Fue localizado sin vida Humberto Adame Castillo, hermano del ex gobernador de Morelos, Marco Antonio Adame, luego de haber sido secuestrado el pasado 3 de mayo. Su familia pagó un rescate de 63 mil pesos, informó la Fiscalía del Estado, las primeras indagatorias apuntan a que los plagiarios ejecutaron a la víctima una vez que obtuvieron el dinero. El cuerpo fue hallado ayer en una fosa clandestina ubicada en el poblado de Alpuyeca, municipio de Xochitlpec. Tras el hallazgo, fuerzas federales detuvieron a tres personas, a quienes les fueron decomisados siete celulares. Se trata de dos hombres y una mujer quienes fueron capturados en el municipio de Xochitlpec. El ex gobernador de Morelos Marco Adame, exigió a las autoridades del Estado hacer justicia por su hermano Humberto Adame Castillo. Reconoció que hasta el momento las autoridades de Morelos y de la Federación han estado muy cerca de su familia, por lo que hizo votos para que esta actitud así se mantenga hasta el final. Su presencia y la atención que tienen con nuestra familia, pues como saben es un momento doloroso, difícil. Estamos acompañando este duelo de mi hermano, una persona de bien, una persona enamorada de la naturaleza, del campo, del desarrollo rural que era su profesión y su pasión. estaba dedicado a eso. Quiero compartirles que hemos estado trabajando muy de cerca con las autoridades y lo seguiremos haciendo así para que cumplan con su misión. con un desempeño que han tenido hasta ahora muy cercano y con lo que debe hacerse en estos casos y esperemos que así siga esto porque también es natural que tengamos una, junto con el dolor, pues el deseo y la exigencia de justicia uniéndonos también a todas las víctimas y bueno, pues también hemos estado pidiendo por quienes lo dañaron para que también pues somos personas de fe y le hemos pedido a Dios que les perdone y a la familia que le dé la fortaleza para superar este momento. Les puedo comentar de ese asunto del secuestro que es el resultado muy, muy lamentable de la pérdida de la vida de la víctima, pues tenemos tres personas aseguradas, tres personas detenidas con el suficiente material purgatorio para presentarlos ante el juez y esperamos obtener este, en breve, pues una, una calificación de la detención legal y posteriormente es una vinculación al proceso. Se trata pues de un hecho muy lamentable, la unidad de secuestros de la Fiscalía del Estado, pues desahogó la investigación siguiendo todos los protocolos obligatorios y siempre en contacto con la familia de la víctima, a quienes siempre se les atendió, se cumplieron con todos los requisitos de la investigación y bueno, lamentablemente el resultado es eso, pero por el lado de la con impunidad, pues esto no quedó impune y vamos a llevar al juzgado a los probables responsables. Fiscal se habla de que hubo un pago, ¿es cierto esto? Sí, efectivamente hubo una negociación con estos delincuentes, probables delincuentes, a partir de un millón de pesos se fue reduciendo hasta 63 mil pesos, que es lo que tenemos acreditado que se pagó y bueno, es lo que vamos a llevar al juicio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!